Si bien Isla Mujeres goza de envidiables vistas al mar, tranquilidad y seguridad para los visitantes, existe otra cara de la moneda y esa es la que viven los pobladores de este paradisiaco lugar, quienes día a día se enfrentan a las deficiencias del sector salud, como nos comenta la señora María. La vez pasada que yo fui a que me revisaran y tendría que traer el equipo de anastez, anestesia, algo así, entonces que había que pagarlo para que me puedan operar. Señaló que el costo para llevar desde Cancún hasta Isla Mujeres el equipo de anestesia le costaría 10 mil pesos más, por lo que optó desistir de su operación al no tener los recursos suficientes. Por si eso fuera poco, refirió que ahora su esposo se encuentra enfermo y sin poder trabajar, pero al no contar con el equipo suficiente ni medicamentos en Isla Mujeres, tiene que trasladarse al estado de Yucatán para recibir atención. El hospital sí, sí, el hospital es muy necesario porque pues, bueno, cada cosa que pasa porque pues ya ves que lo publican y uno se entera y pues yo he visto que muchas de las veces pierden familiares por la atención, de que no nos atienden pronto. Bueno, en realidad si ese es el trabajo que ellos tienen que hacer de preocuparse, de pues mantener más al hospital con médicos, con, bueno, con medicinas y todo, porque pues si esa es la ayuda que da el gobierno, pues o sea que lo hagan, ¿no? Porque pues, ¿de qué sirve que solamente esté ahí? En ese sentido, hizo un exhorto a las autoridades pertinentes para poner principal atención al tema de salud en la insula, con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivision.